¿Crees en los fenómenos paranormales? ¿Alguna vez te ha pasado uno? Hay historias que nos ponen la piel chinita al escucharlas porque las escuchamos de gente que conocemos como tíos, primos o personas muy cercanas a nosotros que no queremos imaginarnos si a nosotros nos pasara Hoy les comparto la historia llamada La Foto a la Luna Una acción muy real de no creerse que le pasó a un amigo vecino de mi pueblo ¿Y quién mejor para contarla que el mismo que lo vivió? Pónganse sus audífonos que esta noche ya está aquí con nosotros en el estudio el profe Andy Muy buenas noches Quiero agradecer de antemano la invitación aquí al estudio de mi buen amigo Alex y pues me pareció interesante la propuesta, la invitación que me hizo de venir a comentar experiencias y experiencias de vida porque estoy seguro que a más de uno le ha sucedido Hay temas que considero en los cuales desconocemos totalmente lo que hay Me refiero a la siguiente experiencia que quiero compartir con ustedes Siempre he sido una persona de fe Soy una persona que cree en Dios Pero también siento que en esta vida estamos y que estamos compartiendo nuestro tiempo y nuestra existencia con algo que no vemos, con algo que no conocemos Y les cuento lo siguiente Era el mes de agosto del año 2012 Un servidor en compañía de algunos compañeros maestros realizábamos una maestría en desarrollo humano en Culiacán Visitábamos los mochis Sinaloa una vez por mes, en fin En una de las ocasiones un día viernes del 2012 Veníamos un compañero de trabajo y un servidor Y por respeto a sus ideas no doy el nombre Pero veníamos conversando sobre lo que estábamos viviendo en nuestra preparación a la maestría Íbamos saliendo de Culiacán Ya era tarde, eran casi las 12 Y veníamos en dirección a la laguna colorada En ese momento Observé la luna Y le dije a mi compañero Mira, que luna tan bonita Muy chiquita Y muy brillosa Me dice No, espera octubre Porque octubre la luna es más bonita Es grande Es brillosa Fue en ese entonces que yo le dije Ah, pues vamos a ver si es cierto Entonces En ese momento saqué mi celular Y Por la ventana Saco mi mano Con mi equipo Y mirando hacia el lado Donde se encuentra El cerro del elefante Que es dirección donde se veía la luna Le doy click Tomo la fotografía Y yo guardo mi celular Seguimos en el trayecto platicando Conversando No hubo nada fuera de lo común Al día siguiente nos presentamos El día La siguiente semana nos presentamos A nuestro plantel Trabajábamos Lo cotidiano Ese mismo fin de semana Nos llama La coordinadora De la maestría Y me dice Andrés Mándame Las fotos Del curso De desarrollo humano Que implementaste En tu plantel Con tu grupo Eran las 11 de la noche Yo en mi casa Estaba leyendo los mensajes Y dije Voy a seleccionar mis fotos Para enviarlas Y fue así Que de repente Abro Mi galería Y noto una foto Totalmente obscura Con un puntito brilloso Y yo dije Ah Es la luna Fue entonces En ese momento Que yo abrí La fotografía Y lo que descubrí en ella Es algo que todavía No No cabe En mi razón En mi explicación lógica No No le encuentro Todavía El por qué Se abre la fotografía Se alcanza a ver Parte de lo que es El cerro La sombra Pero En la parte baja En la parte inferior Del lado izquierdo Aparece Una figura Una imagen Una cara De una mujer La cual Está Hasta de frente No se le miran los ojos Da una impresión De algo macabro Y lo único que yo sentí En ese entonces Fue Unos escalofríos La verdad Deseaba Que alguien estuviera Conmigo Porque fue algo Que a mí nunca Me había sucedido En ese entonces Llega casualmente Una prima Iba por un Mandado a mi casa Y le digo Mira esto La prima Mi familiar Es totalmente Incrédula Totalmente Incrédula Ella Es muy Científica Para ella Estas cosas No caben No entran En la razón De una persona Estudiada Cuando Ella Le enseño La foto Me da el celular Y me dice Quítame esto Me provocó Escalofrío Quítamelo No lo quiero ver Y fue en ese entonces Que Se percató De que había Algo Abajo de la imagen Lo digo Porque cuando Sintió ella La escalofrío La mala vibra No detectó Que era Solamente Me dijo No quiero verlo Cuando ya le señalo En mi equipo En mi foto La imagen Aquí En la parte inferior Es cuando Ella me dice Dios mío Préndele una vela Fue algo tan Fuerte Que hasta la fecha Todavía no le encuentro Yo Una explicación Lógica En la vida Estamos Pero igual No solos Estamos ante algo Que no conocemos Y desde mi experiencia Se los comparto Buenas noches Dios los bendiga Y gracias A mi amigo Alex Por invitarme Es un placer Para mí Compartir con ustedes Estas experiencias De vida Buenas noches Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias Gracias por ver el video.